En otros temas, mire, se emitió ya una ficha roja internacional, esto para localizar a Fernando Medina, alias El Tiburón. Es el sujeto que hace unos días golpeó brutalmente a un empleado menor de edad de 15 años en un restaurante de San Luis Potosí. El gobernador del estado, Ricardo Gallardo, reiteró que se va a aplicar todo el peso de la ley, que bueno, pues la ley es la ley, con menos peso, poco peso, pero tienen que aplicar la ley contra este señor. Se espera que en las próximas horas el agresor sea localizado, ojalá y así sea. Este es Fernando Medina Ramírez, de quien se sabe, de acuerdo a información difundida en redes, da clases de artes marciales en un gimnasio de San Luis Potosí. Si usted lo reconoce, denúncelo. Mire, desafortunadamente solo tenemos una foto de él con gafas, pero pues ahí tiene usted una idea del tipo de personaje del que estamos hablando, así que hay que denunciarlo si usted sabe algo de este individuo. Gracias por ver el video.